Cámara ancha, para ver, mira, trajes de Sololá, ¿lo tiene? 16, la libra, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno. Hola, hola, saludos mi gente, esperando que se encuentren muy bien. Una vez más, pues, su gran amigo, Antulio López, les manda muchos saludos. Pues, en esta oportunidad, vamos a compartir con todos ustedes, lo que es el ambiente, acá en San Martín, Zacatepeque, conocido como Chile Verde. Pues, como lo ven, este, vamos a empezar, pues, la exploración desde la cuesta, digamos, creo que esta es una subida y bajada, o, más que todo, muy, este, recomendable para venir a correr, o andar en la bicicleta, para, ya sea para el ejercicio, para la salud, digamos, o, pues, para los que les gusta el ciclismo, aquí, bueno, pueden venir a practicar, pues, ya que es una subida, muy buena, y es algo, larguito, digamos, como lo pueden ver, miren, creo que en carro, bajamos en unos, a, más o menos en dos minutos, digo yo, un minuto y medio, pues, acá vamos a llegar, este, por la entrada, digamos, de lo que es el, área de San Martín, Chile Verde, pues, aquí pueden ver, este, el bus urbano, creo que me parece que es la golondrina, el transporte, pues, para la gente, que se mueven de otros lados, como lo ven, pues, esta es la entrada, creo que ya pusieron pavimento, todo ya está, pues, a calidad, allá, allá, pues, en los lados, pueden ver, lo que son las papas, miren, creo que está muy bonito, a, bienvenidos, San Martín, ahí está, miren, ahí están las papas, creo que, a ver si, muchos, pues, se recuerdan todavía, de lo que es, a, este, a, este caminito, más que todo, la entrada, a, ya tenemos un camión, creo que, en reparación, allá, tienen la mil, pues, miren, bien bonita, desde aquí, pues, podemos, a, empezar a contemplar, lo que es, la belleza de este, San Martín, miren, este, ahí lo pueden ver, miren, mi gente, a la gente trabajadora, de lo que es, Chile Verde, acá, pues, acabamos de pasar, un túmulo, creo que, hace falta, aquí, este, la señal de tránsito, aquí está el otro túmulo, mira, creo que, es muy importante, para que, digamos, este, la gente que vienen, a visitar a San Martín, pues, creo que, es muy importante, el tránsito, ya que, los túmulos, son un poquito, grande, allá, pues, este, ahí lo pueden ver, pues, tienen la tienda, Jiré, aquí está, mira, mi gente, pues, está, pues, un ambiente muy agradable, se ve todo calidad, pues, ya estamos acá, en San Martín, a Zacatepeque, pues, creo que existe también, San Martín chiquito, creo que sería, más, hasta abajo, pero, por acá, pues, estamos en San Martín, el centro, digamos, allá, tienen lo que es, el cementerio general, mira, acá, pues, tenemos, me imagino, pues, artistas, que hicieron esto, mira, se ve bonito, ya tienen el quetzal, un poco de la cultura, ya estamos acá, pues, llegando, lo que, a ver, lo que es, el centro, allá, tienen un bufeto jurídico, dice, me imagino, que son abogados, tienen oficinas, de la SAT, hacen trámites, ahí, me imagino, la cooperativa, Chile Verde, ahorros, préstamos, remesas, y más, acá, pues, pueden ver, que tienen, farmacias, salud, pues, hay muchas tiendas, y así, pues, creo que se ve, el ambiente, acá, en San Martín, pues, como lo pueden ver, pues, se ve, como siempre, este, nubladito, siempre, este, San Martín, digamos, es conocido, así, por, digamos, que, creo que es, por el clima, siempre, han tenido, estas, características, de, digamos, que, siempre han tenido, la neblina, han tenido, esa bendición, digamos, me imagino, que, también, cada rato, llueve, no sé, por, quizá, por la, alta humedad, pero, así se ve el ambiente, mi gente, miren, ya estamos en el centro, pues, acá, pueden ver, pues, lo que es, el ambiente, se ve toda calidad, se ve muy bonito, allá tiene la iglesia católica, miren, acá, pues, hay diferentes tiendas, ferreterías, en, casi, en todos lados, pues, acá, pues, vamos a ver, si nos parqueamos, a ver, si podemos ir a explorar, un poquito, lo que es el centro, ahí arriba, vamos a, parquearnos, acá, miren, aquí les presento, lo que es, el ambiente, de San Martín, Zacatepeque, como lo conocen, siempre, nubladito, como siempre, bueno, por acá, pueden ver el ambiente, pues, ahorita, estamos con un clima, muy agradable, a los, más o menos, 65, 70 grados, Fahrenheit, ya pueden ver, miren, bien nubladito, como siempre, ya, 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 la ferretería, la, ya, la farmacia, que, por supuesto, no faltan, donde venden, para hacer, las recargas, digo, y, nos vamos, contigo, y, con, claro, vamos a ir a explorar un poquito el mercado, a ver que encontramos por acá, acá tenemos los ricos plátanos, ¿a cuándo? día 6, día 5, tenemos día 6 y día 5, miren, bien riquísimos, dulces, rellenos, miren, a 3, miren, acá tenemos, miren, lo que es el ambiente, miren, tenemos frutas, los famosos whisky, acá tenemos de todo un poco, creo que tenemos, este, lo que es la carnicería, pues, la verdad, es mi primera vez, visitando, San Martín, Zacatepeque, pues, la verdad, estoy sorprendido, creo que, hay muchos cambios, así lo tiene el ambiente, mira, tienen, de todo un poco, hola, buenas tardes, ¿puedo preguntarle, cuánto cuesta la carne? de res y de coche, este, de res y de coche, de res está, 25 la pura, y carne como esta, 25, ah, y la pancita, la pancita, está 25, a 25, y a 30, ah, bueno, muchas gracias, bueno, ahí tiene mi gente, lo que es, para hacer una sopa, de todo, aquí tenemos de todo, un poco, miren, pues, aquí los van a atender, pues, con mucho amor, bueno, mi gente, como lo pueden ver, estamos aquí, todavía, en el mercado, ya estamos aquí, arribita, este sería, el segundo nivel, pues, miren, acá tenemos, este, mochilas, por allá, pues, tenemos, este, lo que son, las camisolas, miren, allá tenemos, el comedor, por acá, en este lado, creo que tenemos, también, de todo, un poco, miren, lo que son, las chumpas, para el frío, tenemos gorras, para la lluvia, y por supuesto, tenemos, una variedad, de zapatitos, para las llamas, así que, como lo pueden ver, pues, aquí tenemos, este, varias, una variedad, más que todo, de trajes, para las mujeres, especialmente, como lo pueden ver, tenemos, de todo color, como lo pueden ver, acá, miren, y tenemos, miren, ese rosadito, corinto, azul, anaranjado, bien combinado, o sea, ahí tienen, tiene casi toda la combinación, miren, o sea, bien completito, qué bonito, lo tienen aquí, entonces, miren, acá, tienen bien combinadito, pues ya, usted lo puede encargar, más que todo, ya le vamos a compartir, lo que es el WhatsApp, o el número, de teléfono, para que pueda llamar, dice que ellos, lo pueden, este, enviar, o exportar, digamos, más que todo, enviar, para los Estados Unidos, miren, tenemos trajes, de sololá, de nevac, trajes de toto, tenemos los estilos de suéter, perrajes, delantales, tenemos todas, variedades de delantales, pipiles, blusas, y suéteres, costes también, qué bueno, este, cómo se llama, la tiendita, digamos, almacén mari, almacén mari, pues aquí, tienen el almacén mari, miren, este, como lo pueden ver, este, tienen una variedad, miren, pues como dijo ella, tienen, este, de todo color, este, nos puede explicar, un poquito más, qué trajes hay, usted dijo de sololá, pues por supuesto, tenemos, San Martín, verdad, tenemos cortes de sololá, de nevá, y, los estilos de los cortes, clases de los cortes, tenemos estilos de delantales, tejidos, y telas, fajas, blusas, tenemos, tenemos, suypiles, suéteres, estilos de suéteres, tenemos aquí, tenemos variedades de estilos, y de diferentes precios, tenemos perrajes, sábanas, cabachas, 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 como lo pueden ver, creo que tenemos, lo que son las, tenemos lo que son las fajas, miren, igualmente, pues este, tienen varios colores, tienen este, varios, miren, suéteres para el frío, acá miren, bueno, creo que ya vimos este lado, miren, así que, acá lo pueden ver, este, en vivo, y a todo color, este sería, el traje, cuál sería este traje, es de nevaje, miren, así lo pueden ver, miren, aquí sería el delantal, miren, miren, queda bien bonito, miren, este estilo, también tenemos, de diferentes estilos, los cortes, de celulá, miren, cómo está, lleva el borrado, alrededor, bien bonito, miren, es bien brillante, y cuánto cuesta, más o menos, digamos, el, tenemos los precios, mil dos, cien, diferentes precios, bueno, pero eso, aparte, el envío, ¿verdad? ajá, ahí lo pueden escuchar, mi gente, pues, en todas partes, de los estados, bueno, ahí lo tiene, mi gente, pues, este, vamos a poner, el número, este, de whatsapp, para que, lo puedan ver, este, este, este sería el número, por supuesto, para los que viven, en estados unidos, pueden poner, el área, ¿verdad? ya saben, que estamos, en guatemala, 502, y, este sería, el número, 57, 280, 0467, así que, una vez más, ponen el área, 502, 57, 280, 0467, pueden, este, pedir los envíos, desde ahí, así que, ya saben, mi gente, este, tenemos, este, almacén Mari, ¿verdad? almacén Mari, tenemos almacén Mari, a la orden, segundo nivel, ¿cómo se llama? Centro Sanistí, Centro de San Martín, Zacatepeque, Chile Verde, eso, así que, muchas gracias Mari, este, Dios la bendiga, pues, primeramente, Dios bendiga su negocio, bueno, acuérdense, pues, vamos a ir, en este lado, seguimos, a ver, qué más encontramos, pues, aquí, pues, el ambiente está, pero, muy bueno, así que, a ver, para los que, todavía se recuerdan, pues, aquí tenemos, el parque, miren, como lo pueden ver, pues, tenemos, gente, o familias, pues, disfrutando de lo que es el, como lo pueden ver, está, pero, súper hermoso, miren, ahí dice, ayúdanos, a cuidarlo, es nuestro parque, jardín, no tirar basura, bueno, para el que, no hace caso, creo que, le vamos a poner, una multa, ahí está, tírenme, todo lo que, no se permite, ahí está, bueno, vamos a poner, un poquito, cámara ancha, para ver, miren, ahí lo pueden ver, bueno, seguimos, seguimos, el ambiente, acá tenemos, una peluquería, miren, para, el recorte de pelo, al estilo, que usted quiera, acá tenemos, el ambiente, muy bonito, bueno, esto es, la hermosura del parque, bien, pues, por acá, tenemos, lo que es, la cancha, de basquetbol, pues, creo que, también, juegan, lo que es, papi fútbol, o, algo así, para mí, cómo está el ambiente, ahí lo tienen, miren, mi gente, ahí lo tienen, mi gente, ahí lo tienen, se ve, pues, un ambiente, muy agradable, bueno, a ver si, puedo salir, por acá, hola, hola, niño guapo, bueno, acá tenemos, miren, de todo un poco, creo que, tenemos, lo que son, las hojas de machán, miren, para los tamalitos, de arroz, tenemos, creo que, juguetes, para los niños, buena tarde, saludos, aquí tenemos, miren, de todo un poco, miren, tenemos pollo, listo, para el asado, esa, ¿a cómo lo tiene? ¿a cómo lo tiene? a 16, la libra, ¿verdad? la libra, ah, qué bueno, bueno, mi gente, ya saben, que aquí pueden venir, aprovechar la oferta, 16 quetzalitos, pollo fresco, y pues, acá tenemos, pues, miren, pollo rostizado, las, las papitas fritas, y así, pues, tienen de todo un poco, miren, de todo un poco, pues, es la belleza de, lo que es San Martín, Zacatepeque, miren, pues, creo que ha cambiado bastante, yo he estado, pues, acá, pero, ya hace, añitos, pero, miren, cómo está, la belleza, miren, ahí lo tiene, verduras frescas, y creo que allá, tienen bastante, tiendas, y, o sea, ahora creo que, no es el día, digamos, de la plaza, o sea, del mercado, como pueden ver, miren, allá tienen ropitas, gorras, mochilas, acá tienen leche para los niños, miren, lo que son las manías, cámaras, tenemos chile, miren, tienen de todo un poco, acá, pues, si usted viene a comprar, acá, pues, no le va a hacer falta nada, porque aquí va a encontrar de todo un poco, miren, tenemos lo que son, las frutas, manzanas, uvas, bananas, eh, todo como lo puede ver, papayas, de todo un poco, sandías, miren, así que tenemos, de todo un poco, acá en San Martín, Zacatepeque, y para, los que les gusta, miren, acá tenemos, este, de todo, miren, igualmente, pues, hay de todo un poco, pues, yo les recomiendo, pues, que vengan a comprar, acá, miren, es muy bueno, todo lo tienen, fresco, que es la, diferencia, pues, miren, todo lo que usted necesita, miren, acá tenemos, pues, los trajes, o las indumentarias, para las mujeres, miren, no se imagina, que hay varios colores, adentro, pero ahí lo tienen, ya saben, dónde venir, a buscar, pues, creo que aquí, tienen de todo un poco, pues, quisiera dar más, vueltas, miren, ahí tienen a Linda, curiosidades lindas, pues, igual, miren, ahí tienen de todo un poco, de todo color, pues, ya saben, acá tenemos también, los celulares Gómez, donde puede, aprovechar, comprar su teléfono, miren, ahí están, novedades, Ali, Ali, compartiendo tu alegría, pues, creo que igual, tienen de todo un poco, para maquillarse, pues, bueno, creo que ahí tienen, acá tenemos de todo un poco, miren, ahí está, miren, famoso, chile verde, o sea, San Martín, Zacatepeque, es conocido, como, el famoso chile verde, así que, así se ve el ambiente, mi gente, acá tenemos los micro buses, para ir a Xela, San Juan, la esperanza, a moverse, en el lugar, pues, el destino, que usted quiera, acá tenemos los pollitos ricos, pollos fritos, hola, mi amigo, ¿cómo tiene el pollo, mi amigo? a 15, ah bueno, muchas gracias, bueno, ahí tienen el pollito, mi amigo, bien riquísimo, 15 quetzalitos, miren, con su patita frita, y bien ricos, también tenemos, tacos deliciosos, miren, las tortas mexicanas, 15 a 18, miren, pues, ahí lo tienen, tienen pollos, quesadillas, pacos, pero aquí, bien, podemos pasar nuestro, este, buen momento, con la familia, porque no traer los niños, en el parque, o pues, los adultos, hacer un poco de ejercicio, en lo que es la cancha, ¿cuántas vas? así que, así está el ambiente, mi gente, creo que ya va a empezar a llover, creo que aquí vamos a, dejar un poco la transmisión, o seguimos otro rato, pero, sí, así se ve el ambiente, así que Dios les bendiga, mi gente, ya saben, pues, no se olviden, de San Martín, Zacatepeque, cuando lo puedan visitar, pues, aquí, les espera, una humilde gente, pues, que, son de mucho cariño, y mucho amor, ya saben, donde encontrarlo, que es San Martín, Zacatepeque, que es Quetzaltenango, así que, ahí, está el ambiente, mi gente, bueno, creo que por este lado, pueden encontrar, lo que son, los taxistas, ahí están, ahí no tienen, mi gente, bueno, saludos, así que, hasta aquí, los voy a dejar, estoy frente a, Barierares Jessy, casi en el centro, en el parque, de San Martín, Zacatepeque, así que, ya saludos, saben, se les manda, muchos, saludos, y abrazos, donde quieran, que van a ver, este, este video, de este, así que Dios les bendiga, muchas bendiciones,